A ver, cuestiones que quiero completar. La primera, el otro día habíamos visto un circuito resistencia condensador, voy a terminar de resolverlo a mano. Cuando os decía que había que sumar y restar, muy fácil, ya que teníamos resistencia condensador. Con una batería, y vimos cómo llegábamos a las ecuaciones que describían el comportamiento del circuito, con batería en paralelo. Entonces, llegábamos a las ecuaciones por las corrientes de malla, y también lo hice por los potenciales en los nudos. En este caso teníamos un nudo independiente, dos mallas, un nudo independiente. Pogíamos a esta, me parece que la llamaba la malla A y la malla B, ¿no? Entonces llegábamos a las siguientes ecuaciones. Teníamos para la malla A, teníamos, paf, paf, plaf, 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 teníamos esto. Entonces teníamos Ia por R1 o R1 por Ia, vamos a poner la resistencia delante, por Ia. Luego teníamos aquí más Q dividido por C, menos éxilo, o igual a éxilo. En la malla B teníamos R2 por IB y luego teníamos aquí, subíamos Q menos C, igual a cero. Y teníamos la ecuación que nos relacionaba las corrientes de malla con la carga en el condensador, en las placas. Teníamos que... Y al menos IB era... Teníamos estas tres ecuaciones. Las simplificábamos a dos derivando. Teníamos, si queréis, ya dividiendo por aquí. Bueno, derivando tendríamos aquí R1 y A punto más Q punto. O sea que tendríamos aquí ya... Y B dividido por C, ¿no? Teníamos aquí cero. Si dividimos por R1 lo dejamos ya aquí. Y de forma similar para la otra tendríamos... Derivando IB punto menos IA menos IB dividido por R2, C, igual a cero. Entonces, por ejemplo, lo que queremos es desacoplarlas. Las ecuaciones. Y lo que hacemos... Vamos a hacer un método estándar, que es expresarlo esto en forma matricial. O bien, si uno quiere tantear, en este caso es fácil. Simplemente observando un poco, uno dice... Si resto y sumo las ecuaciones voy a tener otro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero ya desacopladas, es lo que voy a hacer. Simplemente explorando y dice uno... Aquí tengo IA menos IB. Si yo resto una de otra, por ejemplo, resto de esta ecuación esta otra, tendría IA punto menos IB punto, ¿no? Restando, por ejemplo. Y aquí tendría, naturalmente, al restar esto cambia de signo, tendríamos 1 dividido por R1, C, 1 dividido por R2, C. Y tendríamos aquí IA menos IB. Y esto sería igual a cero. Bueno, si yo defino una incógnita como, por ejemplo, imaginad que llamo resta, voy a poner I sub R, de restar, no porque restar. IA menos IB, entonces tendríamos aquí, voy a borrarlo aquí. Tendríamos IR punto más C por IR. Como veis, es una ecuación diferencial, de primer orden, lineal, con una incógnita. que es IR. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Por separación de variables. Eso es como hicimos ya otra vez. O sea, que a partir de aquí es... Resolvemos... Tenemos el tiempo. O sea, separamos T, separamos IR. A un lado, aquí tendríamos la derivada de IR con respecto a T. O sea, que tendríamos aquí menos todo esto. Pasa dividiendo, pasa el tiempo multiplicando. Integramos ambos lados con los límites de integración. Eso es quizás un comentario, ¿no? La condición inicial. ¿Qué condición inicial? Condiciones iniciales en el problema tendríamos si decimos que en el tiempo T igual a cero está descargado. Eso nos lo tienen que decir, si no. ¿Qué ocurriría si está totalmente descargado? Aquí no hay una caída de tensión. Es decir, que tendríamos simplemente que por aquí no pasa nada de corriente en T igual a cero. Es decir, que únicamente está pasando por ahí. Claro, naturalmente, si aquí no hay ninguna caída de tensión, esto, si este es, como dice, potencial cero, pues aquí tendríamos que la diferencia de potencial entre estos dos puntos es el silón. Y tendríamos, para I ya en T igual a cero, tendríamos el silón dividido por R1. Y, naturalmente, ID en T igual a cero no está pasando corriente, por lo tanto, tendríamos eso para las condiciones iniciales. Y para IR en T igual a cero, por lo que tenemos es, naturalmente, el silón dividido por R1, ya que es la resta de... Ahí tendríamos una, pero son dos ecuaciones. Ahora, borro por aquí, si queréis, y miramos a ver cómo podríamos buscar otra. No, en T igual a cero, si a mí me dicen en el problema, si me dicen que el condensador está totalmente descargado, eso quiere decir que entre las dos placas no hay ninguna caída de tensión. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es épsilón. Entonces, naturalmente, tendríamos la intensidad, épsilón igual a la intensidad que está pasando I ya, por R1. ¿El tiempo de carga? El tiempo de carga es infinito. Sí, ahora viene, por supuesto, la reducción, eso no es una condición inicial. Bueno, iniciarlo en otro instante. ¿Y el tiempo que tarda en cargarse? No, el tiempo que tarda en cargarse es infinito, estrictamente. Sí, te pueden decir el 95%, o lo que tú consideres como condensador cargado, ¿me entiendes? Pero, estrictamente, el comportamiento es exponencial, es decir, que al 100% no llega, tienes que esperar un tiempo infinito. Pero eso lo ves en la solución. Bueno, es un comportamiento similar al que habíamos visto con una sola malla, similar en ese sentido. Bueno, pero sí tiene razón en que uno puede comprobar al resolverlo, en este problema, en cualquier otro, que tengamos condensadores. Es decir, ¿y qué pasaría cuando hemos esperado tiempo infinito, el tiempo suficiente? Pues que el condensador está totalmente cargado. Eso quiere decir que es justo lo contrario, que en T igual a cero, por aquí no está pasando corriente, toda la corriente. Uy. Toda la corriente estaría pasando ahí. Por aquí no pasaría corriente. Es decir, el comportamiento para T igual a cero, si el condensador, o para el momento en el cual el condensador está sin carga, es como cortocircuitar, simplemente. Y cuando está totalmente cargado es como cortar, por ahí no pasa corriente. Bien. Y eso, una vez que hayáis terminado, o sea, que esto tenéis que, cuando he dicho separación de variables, tendréis IR, ¿no? Pero nos faltan, naturalmente, son dos incógnitas. Y estamos diciendo, bueno, necesitamos otra ecuación de la cual al final podamos sacar IA e IB. Con IR, desde luego, no podemos sacar dos. Entonces, uno ve esto y dice, quizás, si yo multiplico por R1, que era lo que teníamos aquí. Tendríamos R1, R2 y sumo. Entonces, tendría R1 IA punto más R2 IB punto, lo que os decía el día pasado, sumando estos dos términos, como es el mismo, que tiene signo contrario, es cero. Es decir, que me queda esto. Puedo definir, si quiero, una intensidad, como es suma, la llamo IS, si queréis, ¿no? IS que sea R1 IA más R2 IB, pedido por R1 más R2, para que tenga dimensiones de intensidad. Entonces, la ecuación que tenemos, de aquí, ¿qué es? ¿Y es R1 abajo? Perdón, R2. R1 más R2. Entonces, tendría IS punto igual a cero. Es decir, IS es constante. Fijaos que ya está con la condición inicial. Habíamos dicho cuánto valdrá en T igual a cero IS. Había dicho que ya era Epsilon dividido por R1, es decir, que tendríamos aquí Epsilon. Aquí sería cero, aquí sería cero, es decir, que tendríamos el silón dividido por R1 más R2. que es el valor en cualquier instante de tiempo, porque es constante. Ya tenemos IR, tenemos IR, tenemos IS, pues aquí sacamos naturalmente IA e IB. Tenemos las dos, ya dos funciones que conocemos, para una y para otra. Habrá que poner IA en función de IS y IR e IB en función de IS e IR. Por favor, aquí ya, con esto ya están resueltas las ecuaciones, simplemente llegad a la, si queréis lo podéis representar, representar las soluciones. Llegar a las soluciones y representar para IA, ¿algún problema? Ya digo que esto se puede, porque claro, en este, es inspeccionando a simple vista, pero claro, el problema sería, es decir, y si es más complicado con más ecuaciones, ¿qué podríamos hacer? Simplemente indicaros lo que quizás ya conocéis de las matemáticas, no ponerlo en forma matricial, lo podríamos hacer. En forma matricial aquí el problema, otra vez que tenía, R1, R2, ¿no? Tendríamos, incluso aquí podríamos poner ya, poniendo esto menos, esto sería igual. Es decir, que tendríamos, por así decirlo, aquí una matriz. Por IA, E y B, ¿no? Y aquí, en los elementos, uno diría, ¿cuál es el primero? Tendríamos aquí menos 1 dividido por R1, C. Aquí tendríamos 1 dividido por R1, C. Y aquí tendríamos 1 dividido por R2, C, ¿no? Y aquí tendríamos menos 1 dividido por R2, C. Esto que he escrito aquí no es nada más que escribir esas ecuaciones en forma matricial. Entonces, ahora, y esto siempre se puede hacer en un sistema de ecuaciones lineales, como uno ya encontraría la combinación adecuada para desacoplarlas, buscando, o hallando y hallando, los vectores, valores propios de la matriz. Esta 2 por 2 está chupada. Entonces, veríais como los vectores propios, lo que os dicen es la combinación lineal entre IA e IB, correcta para desacoplarlo. ¿De acuerdo? Y podéis comprobar cómo es la combinación lineal que he buscado yo antes de restar y sumar con la suma multiplicando por las resistencias. Pero si uno se encuentra con un problema de muchas más ecuaciones, es como os habrán dicho, ¿entendido? Bueno, es decir, tendríamos ahí, pues, tendríamos, por ejemplo, el punto suma torresta. Naturalmente, aquí tendríamos un término, otro término en la diagonal, 0, 0, y ese IR. Precisamente, estos son los términos que nos salían en el caso anterior. ¿Cuál nos salía para IR? Nos quedaba 0 y punto R igual a 0. Por lo tanto, uno de ellos va a ser. Bien. Vale, a mano, recordando lo que os enseñan en matemáticas, ¿no? También nos habíamos quedado en el coeficiente de inducción mutua entre mostrar, bueno, ver, en un caso particular, vamos a ver, hallar el coeficiente de inducción mutua entre dos circuitos, en el caso dos circuitos formados por dos bobinas solenoide. Solenoide. De hecho, pues, cogemos aquí. Miramos, por ejemplo, un 4 por aquí, por el centro. ¿No? Cada uno con su radio. R1. R2, los dos cilindros. Entonces, en un caso, tendríamos... Para el interior, si queréis, es R1. Para el exterior. Con muchas botas. Tendríamos, entonces, para uno y para otro tendríamos dos bloques. En este caso, tendríamos por unidad de longitud C2. Es decir, tendríamos para una longitud L, vamos a coger la misma de los dos. Tendríamos un N2, un número de vueltas. Y para el otro, pues, tendríamos un número de vueltas por unidad de longitud. Y tendríamos, pues, N2. Naturalmente conectados. Uno y otro. Cada uno a su... Para cerrar el circuito. Con lo que fuese. Pero el efecto del campo magnético lo estamos... Estamos considerando que es prácticamente todo lo que ocurre dentro de los solenoides. Fijaos la frase que he dicho, porque naturalmente es todo la... Entonces, teníamos, ¿no? El día pasado. A ver que... Buscamos, por ejemplo, en el caso... En el caso, el efecto del campo magnético del 2 sobre el 1 y del 1 sobre el 2. Tendríamos que buscar cómo es el flujo. O sea, que tenemos... Para el caso del circuito 1. Tendríamos que ver cómo es el flujo en el circuito 1. Y uno de los factores es la propia inducción del circuito. Tendríamos aquí L por I1. Pero luego tenemos naturalmente el efecto del campo magnético del 2. En los puntos de la superficie cuyo borde es el circuito 1. Y teníamos... No sé si ponía 2, 1, 1, 2. 1, 2, me parece, ¿no? 1, 2. Y tenemos una cosa similar a la inversa. Si nos fijamos en el circuito 2, tendríamos... Bueno, en este caso sería para el circuito 1. Y este sería para el circuito 2, L2. I2 más M2, 1, y 1. La cosa es ver en este ejemplo que M1, 2 es igual a M2, 1. En este caso particular. Pero esto, por ejemplo, en el pulso. La demostración, digamos, estricta está en el pulso, pero no es, digamos, no considero que sea conveniente con vosotros a este nivel. Lo tenéis ahí, si queréis, la demostración para cualquier par de circuitos, ¿eh? O sea, que esto hay que tener en cuenta que esto es en un ejemplo. Y uno dice, anda, qué casualidad, nos va a salir lo mismo, pero podría ser en otro par de circuitos diferentes. Diferente, eso no es una demostración. ¿De acuerdo? Pero aún así, o sea, vamos a ver que eso sí se cumple. Necesitamos... Sacamos primero por, si queréis, M1, 2. Vamos a borrar... Bueno, M1, 2. Lo tendríamos aquí. El flujo. Que está creando el 2 dentro del 1. Dividido por la intensidad de corriente. Y M2, 1. El flujo. Debido únicamente al campo magnético del... Tendríamos estas cosas. Creo que utiliza esa noticia. O sea, que el fi 1, 2 tendríamos que era... Sobre la superficie, hemos dicho que sobre el 1, cuyo borde es el 1, del campo magnético. 2 en puntos de ese 1. Y fi 2, 1, en puntos del 2, debido al campo magnético del 1. Vamos a quitarnos esto. Dejar aquí un poco de hueco. Muy bien. Campo B2. La dirección. O sea, es... Estamos suponiendo, despreciando los efectos de los extremos del solenoide. Uniforme, ¿no? Todo a lo largo. La dirección a lo largo del... del tubo. Del tubo. ¿Qué valor tenía aquí? Teníamos... Mu sub 0. El número de vueltas del 2. N2. Por iso 2. Y el caso del 1. Mu sub 0. N sub 1. Por iso 1. Pero con mucho cuidado, ¿eh? El campo magnético del 2. Está todo en esta zona. Mientras que el del 1, únicamente lo tenemos... Dentro de su tubo. Fuera es 0. Para el 2, fuera es 0. Dentro tiene ese valor. Y para el 1, tiene un valor distinto de 0 aquí. Pero fuera es 0. Es decir, que en esta parte sería 0. Bien. Continuemos. A ver. ¿Cómo escogemos la superficie del ahí? La superficie cuyo borde es el camino del 1. O sea, que estoy por aquí, pli, 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 como suma de muchas espiras circulares. ¿Cuántas espiras circulares tenemos aquí? En 1. Es decir, que tendremos... En fin. No, 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 no. Fin. 1, 2. Mu sub 0. N sub 2. Y sub 2. Este vector y este vector tienen la misma dirección. Mismo sentido. Estoy tomando. Es decir, que ahora tendré por el número de espiras en 1, N sub 1, por el área de cada una de las espiras de 1. ¿Cuál es el área? Bueno, he dicho que es circular. Entonces, tendríamos pi R1 al cuadrado. Aquí tendríamos N2, por si pongo N sub 2 dividido por L. Tendríamos eso. Tendríamos eso. ¿De acuerdo? De tal manera que, si yo divido por I sub 2, lo tengo aquí, me quedaría que N1, 2 es igual a mu sub 0, N1, N2, dividido por L, por pi R1, por pi R1 al cuadrado. A la hora de meter la sección, solo tienes en cuenta la parte... ¿Perdona? ¿Un poco más alto? ¿Sí? ¿Cuál? A la hora de meter la sección, únicamente tienes en cuenta la parte circular. No tendrías en cuenta la longitud, ¿no? Bueno, tengo el número de espiras que dije que era N1. Sí. Es decir, que tengo un número de espiras circulares N1, cada uno de un área pi R1 al cuadrado. Entonces, el área total es número de espiras por el área de cada espira, que era N1. Por pi R1 al cuadrado. Era eso lo que... ¿De acuerdo? Vale. Lo intentaré meter aquí abajo este otro término. O sea, que ya tenemos el coeficiente de inducción del 2 sobre el 1. Ya lo hemos calculado. Ahora tendremos que ver cómo es el coeficiente de inducción del 1 sobre el 2. Es decir, este otro. Vamos. Para eso necesito FIDOSU. ¿Lo veis bien ahí? Es que no tengo mucho más hueco. Y tampoco quiero poner otra... Bueno, quizás ahí arriba. Sí, sí, sí. Voy a ponerlo por aquí. Incluso aquí en un segundo. Voy a verlo. ¿Cómo era el campo magnético de 1? N1, mu sub 0, N1, I1. Ahora, ese campo magnético, que es uniforme, ¿en qué zona del espacio? Aquí, en la zona en rojo. Lo tengo que multiplicar por... A ver si veis. En hacer el flujo. ¿Tendría que multiplicarlo por el número de vueltas del 2 por pi R2 al cuadrado? No, porque aquí es 0 y aquí es 0. Es decir, que el flujo corresponderá únicamente a esta zona. Eso sí, para el número de espiras del 2, no del 1. Es decir, que tendré número de espiras del 2 por pi R1 al cuadrado, no R2 al cuadrado. ¿Habéis entendido por qué? No. Vale, pues ahí es el momento. Tengo que hacer este cálculo. ¿Lo ves bien, Beatriz, ahí? El campo magnético del 1 por diferencial de S2, o sea, que ahí tengo espiras que son espiras circulares. El área es un disco. Voy a dibujar aquí uno de los discos. Es la misma pregunta, o sea, ahora estoy, voy a dibujarlo un poco más para una ahí que ya está muy en barullo. Voy a alargar un poco el tubo. Voy a alargar un poco el tubo. ¿Veis? La integral de superficie, a través de ese disco, ¿cuántos discos tengo? En S2, en S2, discos. O círculos. ¿Bien? O sea, que tendría aquí otro, otro, otro. ¿Cuántos? Equivalente al número de espiras que tengo en el solenoide 2, que es el grande. ¿Sí? O sea, paso a paso, porque si no, y ahora digo, genial, voy a hacerlo, solo tendré entonces que ver el flujo para uno de los discos y multiplicar por el número de discos. Eso es lo que estaba haciendo aquí, cuando puse en algún punto, aquí, en E2. Y ahora viene el momento de, vale, tendré que ver cómo es diferencial de S2 en cada uno de los puntos, diferencial de S2. En cada uno de los puntos, lo voy a poner en tres, arriba, en medio y abajo. Ya. Pero en esta parte de aquí abajo, por decirlo, o sea, por la parte externa, ¿cuánto vale de uno? ¿Cuánto vale el campo magnético? Este es el 2 y este es el 1. El campo magnético del 1, en esta zona, ¿cuánto vale? El campo magnético que crea el solenoide 1 es, dentro del solenoide, uniforme, y con el valor mu sub 0, n, 1 y 1, aquí dentro, pero fuera de él es 0. Por lo tanto, al hacer la integral de superficie, el flujo, en todos estos puntos, es multiplicar 0 por diferencial de S, 0. Claro, me queda naturalmente esta zona. En estos puntos tengo el campo magnético de 1 que es distinto de 0. Mu sub 0, n, 1 y 1. ¿El número mayor que has que dividir por el n? Bueno, ahora no te preocupes, no te preocupes, ahí. Esa es n minúscula, no n mayúscula. Ahora estoy viendo en esta integral de superficie, el flujo, cómo es la contribución. Tengo mu sub 0, n, 1 y 1, vale lo mismo en todos los puntos, por el área que es pi r1 al cuadrado. ¿Cuántas veces n2? Ahora, o sea, que ese lo puse bien claro, no r2 al cuadrado, ahí es donde uno, y reconozco que es fácil, ¿no? Con tanto subíndice, por eso he intentado hacerlo lo más tendría. Mu sub 0, n1, n2, dividido por L, pi r1 al cuadrado por i1. Pero claro, teníamos que m, 2, 1, era fi 2, 1, dividido por i1. Es decir, mu sub 0, n1, n2, L, pi r1, a ver, aquí te veréis también, r1 al cuadrado. Y ahora tendremos que comparar esto con este valor, mu sub 0, n1, n2, L, pi r1 al cuadrado. O sea, quedan iguales, quedan iguales, quedan… ¿Cuál? ¿Que el pequeño…? No, 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 no. D1 es distinto de B2. Men sub 1 es distinto de sub 2. Fíjate que depende de cuántas espiras estás poniendo. Oye, ¿y si pongo más espiras en ningún sitio he dicho que el número de espiras sea el mismo? Hombre, podría haber puesto ese caso, podría… Pero entonces uno no ve, si pongo eso, uno quizás no ve el hecho tan importante de que es que tienes la simetría. Es decir, que si un circuito, el coeficiente de inducción de un circuito sobre otro, es el mismo que del otro sobre el 1. El mismo coeficiente. Esto es para cualquier par de circuitos. La demostración en el pulso el estricta, si tenéis deseos, por lo menos, de tener… Que estaría muy bien de tener una idea de cómo se ataca eso. Decir, anda, porque aquí has tenido que coger una forma, Miguel, una forma del problema. Solenoides, podría haber cogido toroides. ¿De acuerdo? También lo podría haber hecho para toroides. Pero en particular, no, no, la demostración es general. ¿Conclusión? En este caso, hemos visto la simetría. Se puede demostrar. Que este resultado es válido en general. Ver, pulso. Entonces, podéis pensar como, para obligaros ahora, y voy a poner un circuito en particular, y tenéis que llegar a las ecuaciones que gobiernan el problema. Son dos circuitos. Y resolverlo, a mano o a máquina. Uno puede coger… Fijaos que en esto se basan los transformadores, ¿eh? Como puedes transformar… Cogeos uno con una batería y con una resistencia R1. Tiene L1. Y luego tenéis otro, aquí lo dibujo cerca, otra bobina. Queréis otra resistencia. Este sería L2, R2. Y hay un acoplamiento entre ellos. Y nos dicen cómo es M. M1,2. M2,1. Con llamarlo M. O sea que nos dicen cómo es el valor de la batería, cómo es las resistencias. Ya veis que aquí no hay… Y uno dice, pues, a calcular cómo es la intensidad en el circuito. Es una malla en el 1, una malla en el 2. Encontrar las ecuaciones. Y resolver. Ejercicio. ¿De acuerdo? Y resolver. Hombre, quiero saber cómo es la intensidad en cada instante. En T igual a cero, cierro. ¿De acuerdo? Quiero saber cómo es, después de tantos segundos, cómo es la intensidad que está pasando en cada uno de ellos. Y ahora uno, cuidado aquí, ¿eh? Es para obligaros a pensar sobre el problema. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes mallas? Es decir, uno dice, la regla de Kirchhoff de las mallas. No se os olvide que lo de detrás, lo que hay detrás de la regla de Kirchhoff de las mallas, es la ley de Faraday. Entonces, nosotros teníamos el término debido a la autoinducción, que por supuesto tenéis que considerar, para eso os lo he dado, L1 y L2. Pero en la ley de Faraday tendréis que considerar cuál es la inducción mutua entre 1 y 2. Tanto en la ecuación para la malla 1, circuito 1, como para la malla 2, circuito 2. En ambos, ley de Faraday, ley de Kirchhoff de las mallas para la 1, para la 2, pero no se os olvide ni por asomo, despreciar, no tener en cuenta el término este. ¿Perdón? ¿Sí vas a tener? Es que si tú tienes las dos bobinas y estás generando inducción, ¿no tendrías que saber si esa inducción va a ser dentro o hacia afuera? Ah, bueno, ponéis la que queráis. O sea, cómo están, si en un sentido, si va a girar en un sentido o en el otro sentido. Me da igual, en uno o en el otro. Como ves en este, me da igual que vaya en un sentido que en el otro. No, porque tengo solo una resistencia y en otro más complicado. ¿Bien? O sea, que Faraday al canto. Vale. Comprobad en todos estos problemas en los que estamos aplicando la ley de Faraday-Lenz, el signo menos, que lo que intenta, o sea, el significado físico ese del signo menos, es que la fuerza electromotriz inducida, lo que estás induciendo en el circuito, es una corriente, una diferencia de potencial, o de diferencia de potencial, una fuerza electromotriz, de tal manera que induciría una corriente que lo que intenta es oponerse al cambio. Ese es el sentido. Es decir, que cuando vuestra compañera estaba ahí, gracias por la pregunta, estaba diciéndome en qué sentido, pensad, que siempre intentando, el sentido es intentando oponerse al cambio que se está produciendo ahí. Es decir, si tenemos que está creciendo el flujo debido a un cambio, entonces se está intentando inducir una corriente que se opone a ese incremento del flujo. ¿Cómo? Creando un campo magnético, claro, con otra corriente. O modificando la propia corriente, claro. Si es inducción, autoinducción. Si le doy la dirección anterior, o sea, ¿iría hacia adentro o hacia afuera? Tú dale la que quieras y haz la ley de Faraday para uno y para otro. Y te van a salir, fíjate, dos ecuaciones, una para uno y otra para otro. Van a ser dos ecuaciones desacopladas, es decir, que en una ecuación me aparece solo y uno, y en la otra ecuación me aparece solo y dos, ¿sí o no? Si fuese así, si en la ecuación del uno solo me aparece uno y en la de dos solo me aparece lo de dos, entonces no hay inducción mutua que valga. Claro, tenemos el término, en la ley de Faraday, a la derecha, ¿no? Lo que hago es ras de por... Claro, esto es lo que tengo que hacer para uno y para dos. Para cada uno de ellos, uno o dos. Y aquí lo que tengo que considerar es... Aquí, esto. Y ese fí, ahora, no es solo el del propio que habíamos puesto L por I, no, no. Ahora tenemos, en un caso, lo que acabo de escribir yo, uno, L1 y 1, y M por I2, y en el otro caso, de manera similar. Es decir, que tenemos en la ecuación para el uno, me aparecerá un I2, y en la ecuación para el dos me aparece un I1. Es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, acopladas, lo mismo que en el problema anterior, que habrá que desacoplar y llegar a una y a la otra. Que lo penséis, tenéis el foro de preguntas, pensadlo, o sea que os estoy obligando a pensar, si lo des... obligando en el sentido de... proponiendo lo que he hecho, la ley de Faraday, ahora viene el momento de decir, ¿es verdad que lo he entendido o no lo he entendido? Más. Generadores de... ah, sí, una... Generadores de corriente alterna. O sea que hemos visto, si el circuito no le cambiamos de forma, ni le hacemos nada, en la ley de... o sea que vuelvo otra vez a la ley de Faraday. Ahí, ¿sabes? Seguimos en el flujo. Y aquí en el campo magnético, campo magnético total. Si hay más circuitos, ahí es donde nos aparecía P1, P2, para todos los circuitos. Por supuesto, si hay más circuitos, imagínense, lo hemos... os lo he planteado para dos, pero si hay tres circuitos, entonces aparecen más términos aquí y más coeficientes. Bien, pero habíamos... lo que estaba diciendo es que hasta ahora lo que he supuesto es que el circuito no lo cambiábamos de forma. De tal manera que aquí, en este, la derivada con respecto a T, es... por diferencial de S, ¿no? Lo que tenemos es todo esto. Y ahora hay dos cosas en general que pueden cambiar. Uno puede cambiar cómo es la forma, o varias cosas más. Uno puede cambiar la forma del circuito, que en nuestros casos anteriores no cambiaba, por lo tanto, ese cambio únicamente era debido a lo que teníamos aquí en la intensidad de corriente. Pero si cambia la forma, tendríamos que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, fijaos que lo que hay es un producto escalar. Ahora, podría no cambiar la forma del circuito, pero sí la orientación del circuito respecto al campo magnético. Túrbidas. Es decir, que ahora pensamos cómo funcionan todas las centrales de generación de energía eléctrica, ¿no? Realmente todas se basan en el mismo principio. Calentar agua para crear vapor a alta temperatura y ese vapor hacerlo pasar a través de una turbina que mueve, hace girar las palas de la... Tenemos con generadores de corriente alterna de turbina, es lo que os he mostrado ahora en el vídeo. El asunto es ver cómo podemos crear una fuerza electromotriz en un circuito de la siguiente manera. Creamos de alguna manera, vamos a suponer un campo magnético uniforme, ¿de acuerdo? Con electroimanes, con imanes permanentes, como tenemos en esta zona. Y lo que vamos a poner es orientar, si queréis lo voy a poner así, en tres dimensiones, imaginaos muchas espiras, una bobina. De tal manera que esa bobina puede girar alrededor, tiene un radio, ¿no? O sea, tiene un área, esa no la cambiamos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la orientación. Podemos cambiar la orientación de tal manera que si lo hago en dos dimensiones, imaginaos, por ejemplo, un corte, ¿no?, de la bobina. La orientación del plano de la bobina viene dada por este vector normal, este sería el campo magnético. Y esta bobina está girando con una cierta velocidad angular, que vamos a suponer que es constante omega. Y tenemos que calcular cuánto vale el cambio en el flujo del campo magnético a través de esa bobina. Como es uniforme, tendríamos campo magnético B. Como es uniforme, sale fuera de la integral, o sea, que tendríamos B, por el módulo que sería todo el área, vamos a llamarla A. Pero, claro, es módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, que sería, entonces, un ángulo coseno de teta. Esto sería el flujo que tendríamos para un cierto ángulo. Claro, lo que estamos calculando es cómo cambia el flujo con el tiempo. Bueno, nos está diciendo B por A, eso no cambia, o sea, que tendremos la derivada con respecto al tiempo del coseno de teta. Tendríamos B, A, regla de la cadena, la derivada del ángulo con respecto al tiempo, velocidad angular, omega, por el... Si he puesto el coseno, bueno, podría... Claro, el ángulo, si está girando con una velocidad angular constante, tendríamos una expresión como esta, de tal manera que tendríamos aquí. En el tiempo t igual a cero, ¿cuál es el ángulo que...? Si ponemos el menos, tenemos un más. Y ahí tenemos cómo es la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Es decir, que estamos induciendo ahí una corriente eléctrica, que se intenta oponer al cambio del flujo, el campo magnético. ¿Entendido? Es, como veis, es una función, vamos a suponer que es teta cero igual a cero, pues tendríamos seno de nero. Y ahora, ¿qué cosas se pueden...? Porque tú quieres generar la mayor cantidad de... ¿No? La corriente más intensa. Hombre, puedes poner un campo magnético B grande, el área, el número de espiras, pero cuanto más rápido lo hagas girar, es lineal con la velocidad angular. Es decir, que lo haces... ¿Oísteis hace un momento en la turbina de Siemens esas 1.500 revoluciones por minuto? Es decir, que ahí tendríamos... Y la señal, por supuesto, es sinusoidal. De ahí viene, que en un momento está apuntando, ¿no?, el valor, digamos, de la fuerza electromotriz y la corriente que estás induciendo en un sentido y en otro sentido, corriente alterna. Genial. Pensad, entonces, cómo sería, si habéis entendido... Esto, como podríamos... Un problema típico sería... Imaginaos, tengo por aquí una... Una corriente rectilínea infinita. ¡Uy! ¡Qué susto me da! Una intensidad. Y tenemos por aquí una espira, si queréis rectangular, me dan todas las medidas geométricas de la espira y me dicen... O sea, que es como un circuito, tiene una resistencia, ¿no? R. Por ejemplo, si lo dejamos este constante e intentamos mover, movemos con una cierta velocidad V, alejando la espira, en la dirección que yo estoy poniendo, quiero saber cuál es la intensidad de corriente inducida en esa espira rectangular. Todos los datos me lo dan. ¿De acuerdo? O también podría poner aquí que la intensidad variase, pero bueno, este problema, con I constante. Determinar la intensidad de corriente inducida en la espira. y la fuerza, hombre, ahora pensad como ingenieros de la energía y del otro. Si estamos creando ahí una corriente eléctrica, se va a disipar en forma de calor en la resistencia, ¿no? O sea, se está... ahí estamos liberando energía térmica de algún sitio tiene que venir esa energía térmica, conservación de la energía. Habrá que realizar un trabajo. Entonces entenderéis la pregunta siguiente cuál es y la fuerza que debemos ejercer para mantener esa velocidad constante. ¿Vale? Otro, para que penséis, o sea, que aquí es como si... Tenéis que ver esto, esto es lo que os va a determinar cómo es la fuerza electromotriz y si me dan la fuerza electromotriz y me dan la resistencia me están dando la intensidad. También tenéis que deducir cuál es el sentido de la corriente, o sea, todo eso, o sea, un problema de decir, pensar, pensad sobre eso. Otro muy bonito es el siguiente, es, tengo un campo magnético uniforme en una zona del espacio perpendicular a la pantalla. La gravedad actúa de esta manera, ¿vale? Tengo hasta esta zona, o sea, que es, hasta esta zona, hasta este nivel tengo el campo magnético uniforme, por aquí abajo ya no. Tengo una espira rectangular que me dicen también cómo es la resistencia de la espira, me dicen sus dimensiones, me dicen su masa, está actuando la gravedad. Entonces uno diría, si no hay campo magnético ni nada, es como dejar caer un cuerpo caída libre, perfectamente. Ahora la pregunta que nos dicen es, si tú lo dejas caer desde el reposo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar este extremo hasta esta altura? Me dicen todo, cómo es esto, me dicen cómo es esto, todas las dimensiones me las están diciendo, ¿cuánto vale el campo magnético? ¿cuánto tiempo que tarda o que necesita que tarda en salir la espira de la zona con campo magnético? ¿Perdón? ¿De Foucault? ¿De Foucault? Ah, ya, ah, sí, tenéis en los vídeos de Walter Lewin, en el enlace en Moodle, tenéis demostraciones muy bonitas, bueno, acerca de esto, por ejemplo, las cocinas de inducción, cómo funcionan, precisamente lo que acaba de decir vuestro, cómo funciona una cocina de inducción, precisamente lo que estáis creando son corrientes eléctricas debido a la variación del flujo del campo magnético, es decir, que tenéis ahí unas espiras en las cuales son con corriente alterna, cambian el flujo y si tú piensas en la placa, en la base de la cazuela, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estás induciendo ahí, naturalmente, es una fuerza electromotriz, es decir, una corriente, pero claro, tiene resistencia, eso quiere decir que se disipa la energía en forma de calor y calienta la base de la cazuela que calienta la comida. Ese es el sistema de las cocinas de inducción, también. En este caso, ¿podrías hacer el proceso inicial y luego, o sea, sacar la situación del proceso inicial y la final, sacar el tiempo y que está diciendo que no se lo lleva el campo? Necesitas, necesitas, si tienes la suspira y tienes el campo puedes sacar la fuerza que tienes ahí. Necesitáis aplicar, o sea, es un movimiento, por lo tanto, la segunda ley de Newton, por supuesto, la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Y sacas las fuerzas? Si yo sé las fuerzas, no, no, si yo sé las fuerzas, puedo saber la aceleración, puedo integrar la velocidad, puedo integrar la posición. Entonces, una fuerza es evidente, es la fuerza de atracción gravitatoria, el peso es uniforme, ningún problema, pero hay más fuerzas ahí que estén actuando, esa es la pregunta. Tenéis que considerar cuál es la fuerza debido a que está saliendo del campo magnético y es un problema similar al que os dije antes, en el sentido de tengo ahí una... ¿Perdón? ¿En este caso la intensidad la tienes de dato o...? No, 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 ahí no está pasando, es una espira rectangular, no tienes ninguna batería ni nada, tú tienes eso sujetado con las manos dentro de un campo y también lo tenéis en los vídeos de Walter Lewin, cómo se ve, cómo, si lo dejas caer, pues naturalmente tienes únicamente su movimiento uniformemente acelerado, en este caso cae más lentamente, es la única ayuda que os doy, cae más lentamente, ¿por qué? Porque, claro, se está induciendo ahí, el flujo está cambiando, por lo tanto, se induce, en el tiempo cambia el flujo, se induce una corriente eléctrica y esa corriente está el campo magnético ejerciendo una fuerza sobre la los elementos de corriente, hacia dónde apunta esa fuerza, si he dicho que se ralentiza, pues, será contraria a la gravedad, naturalmente, y, y ya está, ya tenéis todos los ingredientes, necesito hallar cómo es el cambio del flujo del campo magnético, para saber cómo es la intensidad, para saber cómo es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre esa, sobre esa, espira, si tengo esa fuerza, en función, entonces, de los, cómo se está moviendo, cómo es el cambio del flujo, cómo cambiará el flujo, va a ser dependiente de la velocidad que tiene en cada instante, a, o sea, que esa es una advertencia, sí, sí, cierra, sí, o sea, que se cierra, de acuerdo, tenéis la aceleración, lo integráis, y se acaba, entonces sabéis el tiempo, ahí, otra vez, se está disipando, ¿no?, energía, en forma de energía térmica, ¿de dónde proviene esa energía? Tú no estás haciendo el trabajo como en este problema, tirando, es de la energía potencial gravitatoria, energía potencial gravitatoria, se está transformando en energía cinética y en energía térmica que se disipa en la espina. Bien, más, circuitos de corriente alta, nada, vamos a decirlo, o sea, que estamos aquí, circuitos de corriente, hasta donde llegue, fenómeno de la resonancia, que se estudia aquí, pues, el mismo orden que tenemos por aquí. Vamos a considerar, primero, cómo es el comportamiento de un circuito bobina-condensador, bobina-condensador, condensador, condensador no forzado, no forzado o con una batería, es decir, no un generador de corriente alterna como el que acabamos de crear ahí, sino con una batería, me da igual uno de los dos, es decir, veréis cómo me da igual en el sentido de que, claro, la respuesta va a ser similar. Tengo un condensador, me dicen naturalmente, y la autoinducción del circuito, de esa malla del circuito, pues, viene dada por el coeficiente de autoinducción, L. Plac, 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 y ahora, por supuesto, si hay algo de vida en este circuito, será porque inicialmente igual a cero, el condensador está cargado, tiene una cierta que si no, vaya una cosa, o sea, que inicialmente está cargado. Claro, se va a descargar. Vamos a regla de las mallas de Kirchhoff. Tendremos entonces, por ejemplo, por aquí, cae el potencial L, el cambio de la intensidad en el tiempo, pero nos encontramos ya aquí y estamos subiendo el potencial en el condensador tal como he puesto la polaridad menos Q dividido por C y estamos en el mismo punto, cero. Pero ahora necesitamos la relación entre variaciones en la carga, en las placas del condensador y la intensidad. Tal como he considerado yo aquí la polaridad, tenemos que y es menos, uy, menos, iba a ponerlo así. Menos, menos. Se está descargando, la intensidad está descargando el... Una ecuación con... O sea, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, vamos a lograr una con una incógnita, por ejemplo, en y derivando, entonces tendríamos, fijaos que esto es L y punto menos Q dividido por C igual a cero y esto es y igual a menos Q punto. Si yo derivo todo esto otra vez, esta ecuación, tendré L y punto punto, la derivada segunda, más, fijaos que al derivar esto es menos Q punto, pero menos Q punto es y, y dividido por C igual a cero, o sea, tengo... Y punto punto más Y dividido por LC igual a cero. Y ahora, ¿qué tipo de ecuación es esta? Naturalmente, la incógnita es una función del tiempo. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Si uno dice X punto punto más K dividido por M por X igual a cero, uno dice estoy con la masa unida al muelle, ley de Hooke, eso es un movimiento armónico simple, tenemos una respuesta armónica simple en el... en el... una amplitud y sub cero por un coseno o un seno de una frecuencia angular de oscilación omega t más un desfase donde omega al cuadrado a que es igual a que la frecuencia angular de oscilación es la raíz cuadrada de uno dividido por el... O sea que es un... este circuito es un oscilador lo que está pasando es que energía almacenada en el campo eléctrico por decirlo de una manera rápida se está transformando en energía en el campo manético toda llega un momento en que toda es energía del campo manético la energía del campo manético se transforma en energía del campo eléctrico como no he metido ninguna resistencia idealmente no tiene resistencia es una oscilación que no... no está amortiguada ¿entendido? O sea que tenemos que ahí detrás tenemos un oscilador armónico simple como diría y si le metes una batería cambiaría algo el problema por ejemplo le meto aquí más menos el silón voy a poner aquí la bobina me dan c y me dan l pues otra vez tendríamos si queréis más menos más menos menos más ay ya lo había puesto menos más empiezo por aquí cae el potencial q dividido por c más l ley de Faraday o sea y ahora uno dice cae el potencial en la bobina esa manera de expresarse que para los circuitos uno está escribiendo las ecuaciones es cómoda recordad que potencial aquí no tiene ningún sentido en este problema la palabra potencial no ha perdido nada ¿por qué? porque el campo eléctrico no es conservativo ¿de acuerdo? lo que hay detrás es el sentido de E por diferencial de L entre dos puntos entre todos y el camino que sigues o sea depende del resultado del camino que sigues aún así uno habla de eso como caída de potencial estás siguiendo un camino y le llamas caída de potencial pero eso es más falso que nada aquí no hay potencial espero que haya quedado el asunto y esto tiene que ser igual a la subida de potencial aquí en el silón tendríamos esto otra vez ahora la relación entre q e i que en este caso si estoy pensando en esto como va la corriente tenemos que q punto es igual a i si yo derivo pues tendré otra vez li punto punto más i dividido por c igual a cero porque al derivar el silón con respecto al tiempo es cero y tengo la misma ecuación lc igual a cuidado porque cuantas en la anterior y en esta cuantos datos me tienen que decir inicialmente condiciones iniciales dos porque la ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden integras dos veces por lo tanto cada vez que integras necesitas una constante de integración algo que por supuesto la como es quizás la carga en t igual a cero pero necesitamos otra o sea que podrían decirnos q sub cero en la otra o aquí en este caso podrían decirme que está descargado no hay ningún problema porque tengo la batería pero que otra que otra condición necesito otra recordad que esto es t igual a cero significa que cierro el circuito en ese momento el de la bobina eso no lo entiendo yo muy bien el de la bobina el no sé a que te refieres con ese el no 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 hay resistencia he idealizado ese circuito no hay resistencia no es me lo están diciendo si está cargado o descargado como está o sea mi pensionista me lo está diciendo uno u otro me da igual me dice como es ante igual a cero no tampoco o sea esta ya la tengo veis que es la segunda derivada se integra para las soluciones integrar dos veces habéis visto antes cuando puse que no lo comenté y sub cero coseno de omega t más delta de donde sale y cero y delta la amplitud porque aquí puse y cero y es un poco de malentendido a lo mejor uno piensa que es la intensidad en t igual a cero la amplitud voy a poner una de donde sale esta a y este delta de las condiciones iniciales es decir que oscila de una manera como está construido el circuito pero estas dos vienen de las condiciones iniciales dos o sea que volvemos otra vez tengo aquí una para sacar una de las condiciones y la otra ¿el desfase? ¿el desfase inicial? ¿el desfase? ¿el desfase inicial? ¿el desfase? yo te estoy diciendo aquí tengo el condensador con una carga inicial Q sub cero no es suficiente para determinar dos constantes no la frecuencia desde luego eso es donde me doy cuenta de la memoria eso es no haber entendido un oscilador armónico simple omega es lo único que no depende de las condiciones iniciales la intensidad o sea la derivada de Q o menos la derivada de Q con respecto al tiempo en T igual a cero en T igual a cero o en otro instante pero me tendrás que decir ¿cuál? ese comentario lo dije yo el otro día lo hice yo el otro día ¿habéis tenido algún examen entre medias? ya ese es el problema ese es el problema que uno vive el día a día iba a decir y eso es un problema que no es que no es vuestro que no es o sea no me entendéis lo que os quiero decir que no es que se esté echando ahí sino es el sistema como está construido hombre dijimos si abierto no pasa corriente y tú lo cierras y pasa una corriente que es finita distinta de cero la derivada de I con respecto a T es infinita y eso no es posible tiene que ser finita la corriente eléctrica tiene que ser finita en el momento en el que tú estás considerando el término de la fuerza electromotriz inducida porque tienes la derivada de I es decir cero cero porque lo tienes abierto si no sería el valor que justo está pasando cuidado sería el valor que justo está pasando en ese momento si de alguna manera estuvieses con otro circuito pasando la corriente desviándola de un lado para otro entonces sería ese valor ahora sí tenemos dos condiciones una para Q otra para Q punto una para Q y otra para I y ya puedes resolver cuánto vale A y cuánto vale delta y si le metemos una resistencia no la intensidad te dice I en T igual a cero es cero Q pero derivando te están dando Q en un instante no te están dando Q de T si yo te digo mira tienes una función F de X que para X igual a 23 vale 5 te estoy dando la función te estoy dando la derivada o sea te estoy diciendo F para X igual a 23 vale 5 te estoy dando F de T o F de X en este caso no te estoy dando el valor de la función en un punto vale vale entonces difícilmente te es otra vez la pescadilla que se muerde la cola la contestación decir bueno pero si tú tienes Q de T pero si es que estabas estás buscando cuánto vale Q de T ¿cómo lo vas a tener? es decir que cuando tenéis este I igual a coseno de omega T más delta uno es imponer que esto vale cero A coseno de omega cero o sea omega coseno de delta tendríais ahí una de ellas pero claro si tenéis necesitábamos tenemos I de T ¿cuánto vale Q de T? nosotros sabemos que I con respecto al tiempo eso quiere decir que derivada de Q con respecto a T será A coseno de omega T más delta separación de variables desde un T igual a cero hasta un desde un Q cero que es el valor que me están dando hasta un T hasta un Q claro aquí te sale otra expresión que es la relación en Q Q de T es también armónica si tú tienes en I que es un coseno en Q tienes un seno es decir que tienes el mismo problema de determinar tienes aquí una ecuación y otra que sacas de aquí de imponer naturalmente como es Q en T igual a cero dos ecuaciones dos incógnitas a resolver había dicho y si le metemos una resistencia circuito R no forzado o con batería es decir que tendríamos por ejemplo para el primer caso me dicen como es C me dicen la resistencia me dicen la autoinducción del circuito me dicen L me dicen R otra vez hay que encontrar cuál es la ecuación y uno dice pues empiezo por aquí tendré I por R más L la derivada de I con respecto a T y sube el potencial aquí en cuanto en menos Q dividido por C eso es igual a cero relación entre Q e I si estoy considerando de esta manera está descargando la intensidad el condensador tendremos que I es menos la derivada de Q con respecto a T dos ecuaciones dos incógnitas lleguemos a una o sea resolvamos una y luego resolvamos la otra pues derivando aquí hombre puedes buscar yo tiendo siempre a la ecuación en I no habéis visto estos pocos días tiendo siempre a buscar la intensidad pero uno puede mismamente y también en el otro caso como sería la ecuación en Q en el caso anterior yo tenía I punto punto más uy iba a decir I LC igual a cero pero esto lo podría haber puesto una ecuación equivalente para Q y a verla también es una ecuación que de segundo orden que puede resolver en Q o sea haber ido por Q directamente y luego para I a gusto del concepto si yo busco una para I derivo todo este trasto y me quedará I punto R más L I punto punto y ahora tendré más más I dividido por C igual a cero es decir que si ponemos todo ordenadito dividido por L tendré R dividido por L por L I punto más I dividido por LC igual a cero esta es la ecuación o para Q una similar fijaos que tendría aquí si la pongo para Q tendría menos R Q punto menos L Q punto punto menos Q dividido por C igual a cero es decir que tengo una ecuación que sería Q punto punto más más R dividido por L Q punto más Q dividido por LC igual a cero una u otra uno coge es el mismo tipo de ecuación y esa ecuación ¿a qué corresponde? a un movimiento porque estoy pensando otra vez en el es un movimiento armónico simple es un movimiento amortiguado son oscilaciones amortiguadas claro en el sentido de que ahí se está disipando no se conserva la energía la energía la suma de la energía del campo eléctrico más la del campo magnético no se conserva porque algo se está transformando en calor hay disipación oscilaciones amortiguadas si ponéis una batería tenéis el mismo tipo de ecuación ahora estoy tentado en poner la solución o no pero bueno no casi si comentar un momento entonces ¿cómo sería si introducimos un generador de corriente alterna? es decir que aquí lo que sale conceptualmente es para I o para Q cosa que a lo mejor habéis visto en física 1 con las oscilaciones amortiguadas la frecuencia de oscilación como está oscilando y esto sería para poco amortiguado porque a lo mejor no oscila ni una sola vez eso depende de los valores de R de ley de C que tengamos en este caso cambia ligeramente o sea cambia no es la misma frecuencia natural de oscilación del circuito LC y en las oscilaciones forzadas es decir por lo menos para que os suene oscilaciones forzadas y amortiguadas si habéis visto esto en mecánica a que tipo de circuito es equivalente ese movimiento de mecánica pues tendríamos un generador de corriente alterna vamos a ponerle aquí el ¿no? que me están diciendo la fuerza electromotriz que genera ese ese generador ya veis que pongo del tiempo porque claro depende de la polaridad ¿no? en algún instante estará de una manera pongo la resistencia uno sencillo el condensador la autoinducción L C R y lo que tenemos ahora es la ecuación un circuito RLC forzado con un generador de corriente alterna la ecuación ¿cómo sería? correspondiente de la malla plaf 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 y ahí lo dejamos aquí tendríamos I por R Q dividido por C L la derivada de I con respecto a T y menos éxilo igual a cero como si queréis igual a éxilo y ya tenemos aquí pero depende del tiempo la solución tanto para I como para Q es una tiene dos dos partes la solución un transitorio una parte transitoria que corresponde al movimiento amortiguado anterior o sea justo el circuito que vimos antes amortiguado es la suma de dos términos porque es una ecuación lineal la parte transitoria corresponde a la ecuación esta donde ponía cero y la parte que se llama estacionaria de la solución la solución son la suma de dos partes como la amortiguada desaparece ¿cuál es la que permanece en un circuito como este? la estacionaria y la estacionaria va a oscilar con la misma frecuencia angular vamos a es un generador de corriente alterna supongamos que es sinusoidal pues tendríamos un epsilon cero seno coseno y omega t ¿no? el desfase pongo que es cero va a oscilar va a responder con la misma frecuencia que la frecuencia del forzamiento externo del generador el circuito reacciona de tal manera que se adapta a como son las oscilaciones externamente es como un columpio que estás forzando con una determinada frecuencia angular cuidado una cosa es que oscile de esa manera y otra cosa es que la amplitud de oscilación sea máxima y eso sí es importante por lo menos esta conclusión que voy a sacar sin demostrar la respuesta es máxima la respuesta del circuito es máxima ¿en qué sentido? en que la amplitud de la intensidad de corriente es máxima o la potencia en el circuito fijaos que se está disipando aquí la potencia en el circuito la potencia disipada es máxima ¿cuándo? es máxima cuando omega la frecuencia del forzamiento externo que eso es un dato es igual a la frecuencia natural de oscilación del circuito ¿con qué? ¿cómo oscila de manera natural el circuito? ¿con qué frecuencia? lo acabamos de decir lo dijiste tú me parece perdona tu nombre era Fernando ¿no? lo dijiste tú ¿cuándo? raíz cuadrada porque no es al cuadrado cuando el generador está oscilando es un generador de corriente alterna tiene una frecuencia angular de oscilación que coincide con la frecuencia natural de oscilación del circuito este valor esto es importante entonces la respuesta del circuito es máxima la intensidad es máxima y la potencia disipada en el circuito es máxima la demostración no lo he hecho pero sí me gustaría que tuvieseis eso en la cabeza para las asignaturas siguientes que no usarán probablemente y aquí lo dejamos perdonad estos